¿Cuáles son los móviles que van a ser entregados por la policía en toda la zona sur? Tenemos 7 sedanes y 5 camionetas, tenemos al mismo tiempo 54 efectivos que van a ser repartidos por toda la zona, 45 ya se empiezan a distribuir precisamente en todo el lugar, aproximadamente 23 acá en San Rafael, 3 en Alvear y 9 en Malarue, enseguida pasamos a inaugurar la cárcel del Cerrito, esta cárcel que nos costó tanto terminar, va a alojar 156 personas a un costo muy inferior respecto de vamos mejorando la administración carcelaria y da una solución muy importante a la cárcel de San Rafael. Y bueno, en breve también, pero no es parte de la agenda de hoy, ya empezamos con los módulos que se van a ver algunos que hemos puesto al lado de la cárcel, los objetivos es continuar la política de seguridad que es hacer más eficientes los recursos, mejorar la instrucción policial, ir mejorando las instituciones educativas policiales y penitenciarias, ir haciendo aceleraciones procesales de modo tal que tengamos unas cárceles mejores que nos permitan más trabajo. De hecho, hoy el 330, por ejemplo, presos están estudiando y trabajando acá en el ámbito sanrafalino, ir mejorando con el código y los módulos y los sistemas de alcaidía y de control penitenciario, por ejemplo, el patrullaje. Todos estos vehículos vienen con GPS, vienen con biométricos, vienen con mucha tecnología, nos permite gastar, gastamos 5 o 6 veces menos que la forma anterior que no tenía control de GPS, entonces los recursos funcionan y eso nos da más patrullaje, más presencia, más cercanía a la ciudadanía cuando hay inconvenientes. La tasa de electores es inferior a la del Gran Mendoza, pero a ver, esto no hay que tirarlo como que hay menos delito y que ya este es bueno. Un solo delito molesta a la gente y esa es una consigna que hay que tenerla clara. Nosotros, este es un camino que se inicia, no para, pero no vamos a decir nunca, estamos sumamente bien, no, van bajando los números en términos objetivos, por ejemplo, robos agravados tenemos la mitad de los que había a fines de 2015 en toda la provincia, pero con ella un solo robo agravado se molesta como si fueran 10.000, así que es una cifra objetiva. Sí puedo decirle que es una cifra objetiva, que desde el año pasado la validamos con las Naciones Unidas junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, este año, posiblemente en julio, si se llega, porque es un trabajo muy largo, lo llevamos al INDEC. ¿Qué significa? Al llevarlo al INDEC y presentarlo como modelo de país, presentar esa tasa, las políticas de seguridad que hay de acá en más se van a validar por esas tasas y no por discursos ideologizados, discursos de campaña. Si hay buena política, bajan las tasas, si hay buena política, suben las tasas electuales llevadas al INDEC. Entonces es un elemento muy importante. Respecto de la tasa, nosotros tenemos hoy 472 condenados, 472 presos en la cárcel principal de acá, de ellos 92 son procesados, es decir que estamos aproximadamente en el 20%.